los mundo estamos aquí en bariloche bueno cerca de bariloche en lago gutiérrez y hemos parado a visitar a unos amigos son una familia como nosotros así que los niños ya ya están a tope sincronizados hola como te llamas a qué guapa sol el charango no es tan común viste oírlo acá en estos en estas zonas no en argentina sí pero el noroeste argentino y acá se lo incluye un poquitito en el sur en realidad es más es más habitual la guitarra este es un lúter que ahora vive en córdoba que se llama espinosa i esto son bueno acá hay coigües que son estos que llevan la copa hasta ahí arriba es un bosque bastante joven este sí estos coigües este podría ser un poquito un poquito más viejo no mucho que son bastante general como es bastante joven y ahí entre medio el de hoja grande ese es un radar por ejemplo pero mayormente igual que aquello pero mayormente son coigües están bonitas pero mejor dejarlas en el campo mejor dejar las flores en el campo y donde estamos subiendo al refugio el cerro el cerro es un apellido español gutiérrez lópez el lago gutiérrez cerro lópez y vemos el lago gutiérrez no tienes ni idea ese es el lago del otro como se llama el guapi la buen guapi no es que flipo con ese lado a ver míralo mira parece que tiene brillante ahí quise coger pero esa era más rápida que la bebé la bebé no porque la bebé se hizo esa era bebé pero en la otra bebé se hizo distraída por eso la pude atrapar un aguilucho de tu palo soy hijo de tu cuero soy el olvido en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Flora obrera soy, silvestre de espuma Cuanto el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Mi bofe cinchó cuando repartieron de mí No se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy en olvido, el mismo que un día se puso de pie Tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar la seriedad Flora obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Soy el que quedó en medio de los ranchos Huacho del fiaja matiz inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeado voy a torcerle el destino Levántate cagón que aquí canta un argentino Yo en olvido, el mismo que un día se puso de pie Tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar la seriedad Bueno, mientras cocinamos la empanadita vamos a ir tomando unos mates Un matecito Que bueno Y esta es de las frambuesas que tenéis ahí fuera De vuestras frambuesas Sí, exacto Ah, perfecto No tiene más que la frambuesa pura y un poco de azúcar Y ya Pues esto hay que probarlo Cocinado, ¿no? Mmm Que rico Eso va con un mate me parece Argentina total, eh Sí, sí Con un mate Torta frita Y haciendo empanadas Y haciendo empanaditas Ya vamos a arrancar Solo te falta decir Cebolla ¿Cómo se dice? Cortando cebolla Cortando cebolla La cebolla que es lo principal en la empanada de carne Esta es la receta de la mamá, de la abuela, de la familia Ah, sí A ver, que quiero aprender yo la receta Bien, esto sería Entonces Misma cantidad o un poquitito más de cebolla Que lo que tenés de carne Si es un kilo de carne Tenés un kilo de cebolla O un kilo doscientos de cebolla Colgar un ratito en aceite de la cebolla Ah, sí Después le agrego un poquito de ajo Y ya le agrego la carne Y ahí se va dorando todo Y después le podés echar una pizquita de azúcar Para rehacer los sabores Una cucharita Cuando se va cocinando la carne Yo ya le voy agregando pimentón también El pimentón también le da un ¿Pimentón picante o...? Pimentón suave, no Pimentón suave Y después ya uno lo condimenta a gusto Principalmente pimentón, ají molido, pimienta El verdeo Le ponemos su bolla de verdeo Ah, el verdeo Que es el que picamos aquí antes Esto se va poniendo al final Porque el verdeo lo que tiene Es que si lo pongo ahora Toma sabor amargo Y ya después Hay que dejarlo un ratito que se enfríe Que se enfríe el relleno Le agregás aceituna, huevo Y después depende quién Quién la haga y la zone y todo Le van agregando Hay algunos lugares donde le gustan agridulces Le ponen pase de uva Después están los que la hacen a cortar cuchillo en el norte Ah Mami, ¿le parece el relleno? Tengo una para que la cierre Ahora te la cierro Y ahora te enseño Fuá Ahora va todo lo que da Este es el refulgue que también lo tenés que mostrar Apretas con este Con el gordo Y con este No estoy entendiendo casi nada Bueno, ahí va de nuevo El gordo abajo Y el índice arriba Das vuelta y apretas Con el gordo Eso Ahí va Muy bien Ahora vos haces lo este Bueno, ahora lo voy yo Este sería el refulgue típico de la empanada de carne Ahí Apretas Una vueltita y apretas Una vueltita y apretas Una vueltita y apretas Algunos dicen que tiene que tener 14 vueltitas ¿O crees que las saquemos? ¿Sacamos las primeras? ¿Crees que las saque del horno? ¿Eh? ¿Quieres ver? ¿Dónde se queda el chupete? Ah, es aquí ¿Qué tal están? Ah, bueno Eric, ven ¿Estás rica? ¿Pero buenas de verdad? ¿O bueno? Yo traigo la cocina ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juli? Mira, acá hay una silla, mira Venga Ponemos ahí a Eric En la grande Claro Ahí va Vamos a por aquí Tiene mucho No me gusta ¿Ves el agua? No me gusta No me gusta Ah, la agua ¿Verdad? Espera ¿Verdad un poquito? ¿Por qué? Porque como estabas así No sé si es por el agua Que se te resulta fuerte Esta es la cusa Ah, ya se lo están comiendo Claro Es que lo que no hay que hacer Es mirar Las moléculas Hay que agarrar y comer ¡Am! 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 Y le hablaba con orgullo De sus signos De otras formas que hace mucho Tuvo el lago De sentir temblar la tierra tantas veces Allá cuando los ríos se forman ¡Am! 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 En mi sombra ¡Am! 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 ¡Am!